Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Quiero que sepas que al evocarte se van las venas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada paspareva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena porque el cantor... Mi Buenos Aires querido... Cuando yo te vuelvo a ver... No habrá más penas... No habrá más penas... No habrá más penas... No habrá más penas... No habrá más penas...